Nos decían, ah, la casa de los maestros, es ahí. Ahora dice, mira, la casa de los descuartizadores. Desde el 12 de septiembre nos estuvieron espiando. Nosotros no sabíamos de qué se trataba, puesto que no somos gente, ahora sí, delictiva. El 14 de septiembre llegaron ellos, ya se acercaron y tomaron fotografías de la casa, de la camioneta y todo. El 18 yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y cuando vengo ya no está la camioneta, las puertas cerradas. Mi hermano ni mis perros ya no estaban, ¿sí? Entonces, pues yo me quedo ahí sentada en la esquina. O sea, fue un shock tremendo porque yo dije, ¿qué pasó? Entonces cortaron los candados, rompieron la puerta con las armas que traían. Y entraron. Y entraron con él 50 ministeriales golpeándolo, encadenándolo, cubriéndole la cabeza con una bolsa. Y bueno, dejándolo hasta más no poder. Entonces, por eso, él fue a dar a prisión. En este informe que da, él indica que ya sabía que esas personas desaparecidas ya habían sido encontradas, que yo no soy motivo de investigación. Le digo, ¿y entonces por qué cerró mi casa? Y que unas personas le dijeron que mi hermano había traído a estos señores, que él busca, bueno, que ya no busca porque ya están aparecidos, que los había traído acá y que por eso se cerró mi casa. Entonces, no le encuentro ninguna lógica, no le encuentro por qué. Si no soy motivo de investigación, tuvo que cerrarme mi casa. Si está así toda ya mal, imagínese si me voy. Por eso es que me quedé acá. Entonces, dije, ya no me voy. ¿A dónde me voy? Con mi familia, ellos nos dieron la espalda porque, bueno, no saben el caso, ellos nos dieron la espalda. Entonces, acá, este es de nosotros, es mío. Y dije, bueno, pues entonces, acá me quedo. ¿A dónde voy a ir? En ese momento ya no tenía yo dinero porque, pues, tuvimos otros gastos. Dije, ¿a dónde me voy? ¿Conseguir un cuarto? Pues no. Entonces, me quedé acá, algunos vecinos me apoyaron, me dieron lonas, me dieron todo. Y acá, desde octubre, el 6, 7 de octubre del 2021, pues ya viví acá. Él no quiere. Ya se cumplió el plazo que feneció el 19 de mayo del 2023. Ya se feneció el plazo. Dice, dame otros dos años que requiero para terminar la investigación. Y así me va a traer porque con él no se puede hablar. Entonces, ¿de qué se trata esto? No sabemos nada. No sabemos, este, qué es lo que busca o por qué. Bueno, yo presenté mi demanda con el gobernador Miguel Barbosa, ¿sí? Porque, pues, somos inocentes. No estamos dedicados a ese tipo de acciones, de tener ningún caso así. Entonces, somos gente trabajadora, somos gente honesta. Entonces, no, siendo inocente y pasar por una situación así es muy desgastante, ¿sí? Como les he dicho, estoy cansada, mucho, mucho, muy cansada mentalmente por haber pasado por toda esta situación y sin deberla. Gracias. 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 Gracias.